El decimosegundo congreso ABEM celebrado en Querétaro, además de conjuntar al sector avícola en su área especializada de médicos veterinarios, permitió en esta edición hacer más coadyuvante la relación entre industria y asistentes, con un objetivo en común. La verdad es que ha sido una relación muy buena, la hemos ido estrechando, hay un claro entendimiento de cuáles son los límites. Darle ese lugar tan importante a la industria del huevo dentro del área avícola también ha sido un factor determinante. Con poco más de 800 asistentes, los temas de este foro, además de albergar el octavo simposio de postura, dieron cuenta de las necesidades de actualización que los aviespecialistas reclaman. Actualmente México ocupa a nivel mundial un lugar muy importante en la avicultura y con números crecientes en consumo, aporte global y valor de la industria, es necesario que las capacitaciones que se dan en este tipo de foros vayan en sintonía con las tendencias de producción. La resistencia a los antibióticos es una de ellas. Delimitarlos al uso para lo que fueron diseñados para tratar enfermedades, pero ir reduciendo o eliminando los tratamientos preventivos. Mientras que el equipamiento y la tecnificación son otros rubros que ambos directivos consideraron incluso como una gran área de oportunidad. Es importantísimo seguir trabajando con la tecnología que lleve a mejorar el medio ambiente donde se desempeña el pollo, porque eso es lo único que va a hacer que los parámetros productivos mejoren. Y por otro lado, el bienestar animal. Desde un punto de vista, a manera de respuesta en torno a la falta de información y poca seriedad con la que se tocan temas sensibles, como la producción tecnificada y el comportamiento de las aves destinadas a producción. Nosotros pensamos que esto del bienestar animal, estas buenas prácticas, el aspecto del tratamiento humanitario va a seguir creciendo, va a tener un papel relevante y tenemos que seguirlo apoyando, sí mucho, pero con esas bases científicas, vamos a hacer lo que esté reconocido que aporta, que va en beneficio a los animales. Este evento, dedicado al médico Eduardo Mansilla, también permitió medir la respuesta que se tiene por parte de la industria, por los temas presentados y los espacios comerciales ofrecidos para las redes de negocios. Hemos trabajado siempre con estar tratando de monitorear las necesidades, llegar a consensos, que nos sirvan a todos, que es algo que ha mantenido este evento. Los laboratorios, las empresas cuentan con asesores y entonces esto nos mantiene en una relación muy estrecha, muy directa, muy clara, muy transparente. Con el tema pendiente de seguir reforzando la responsabilidad administrativa y el compromiso con el medio ambiente. Nosotros estamos muy orgullosos de la cantidad de pollo que producimos, pero también tenemos que estar conscientes de que producimos una cantidad impresionante de pollinazas y de desechos y cosas así, de los cuales tenemos que también tener una participación y tenemos que formar parte de la solución, no solamente del problema. Desde la presidencia de ABEM, se lanzó el objetivo que se tiene, que es crear conciencia a través de sus herramientas de capacitación. Amigos de Avicultura MX, nos dejamos con el mensaje de despedida que cierra la presidencia de ABEM en este periodo. Y que da pie a que una nueva gestión comience. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Y en sí a la industria avícola que nos ha venido de alguna manera respaldando, pues que lo siga haciendo. Esto va caminando bien, favorable para todos y esperemos que así siga siendo.